¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a este evento. Mi nombre es Miquel Zarove de la empresa Binobo. Soy responsable de la línea de BI y la línea de Odu-RP en la empresa Binobo. Y en este pequeño vídeo os voy a contar un proyecto colaborativo que ha nacido bajo el amparo de la asociación. Estamos hablando de Ticket by, una norma fiscal que se va a imponer en el País Vasco. En principio iba a ser el año que viene, 2021, pero por esta situación excepcional del COVID-19 se va a atrasar un año más, pero debemos de estar preparados. ¿Qué es esto de Ticket by? Bien, como sabéis, en la comunidad autónoma del País Vasco tenemos tres haciendas, una por cada provincia. Y sabéis que tanto el País Vasco como España, el turismo es un sector que ingresa muchos millones de euros. Entonces, ya hace bastantes años, sobre el 2018, desde las haciendas vascas nace la preocupación de controlar el fraude que existe en bares, restaurantes, pequeños comercios, etc. Y surge esta idea que, como su nombre indica, Ticket by, by sería sí en euskera, o sea, sí, dame el ticket. Es un poco la respuesta que nos hacen siempre los hosteleros de Kirust Ticket, sí o no. Pues, by, sí quiero el ticket. Nace esta idea de poder controlar ese fraude fiscal, todos esos millones de euros que se mueven por ahí, que al final el consumidor los abona, ¿no? Porque nosotros cuando pedimos dos cervezas y una tapita de aceitunas, pues al final nosotros cuando nos pasan las facturas nos pasan con el IVA. Pero muchas veces sabemos, sobre todo cuando nos preguntan, ¿quiere ticket? y decimos no, que esos impuestos que nosotros hemos pagado no llegan a las haciendas. Entonces, lo dicho sobre el año 2018, deciden investigar en el entorno europeo e internacional, sobre todo la zona de Canadá, que ya disponen de herramientas para este control fiscal, para evitar esta evasión. Y nace este proyecto. En principio, en principio, como su nombre indica, para las facturas simplificadas, para los tickets. Pero a medida que el proyecto fue cogiendo forma y se fueron reflejando otros problemas y otras fugas que podría haber en el circuito de la facturación, se añade a este proyecto que todas las empresas, absolutamente todas las empresas que tengan su sede fiscal en el País Vasco, van a tener que seguir esta normativa de Ticket Buy. Por lo tanto, aunque el nombre es un poco confuso, ya que podemos pensar que ticket solamente se refiere a los tickets, no es así. Hablamos de ticket y facturas. Como os digo, se iba a aplicar a partir de enero de 2021. Ahora, por esto del COVID-19, se ha atrasado y se aplicará a partir de enero de 2022. Consiste básicamente en lo siguiente, como veis aquí en la diapositiva. En el momento que se expide un ticket o una factura, en ese momento automáticamente debe enviarse un fichero, en formato electrónico, concretamente un XML, a los servidores de cualquiera de las tres haciendas vascas. Aquí voy a hacer un inciso, indicándoos que Navarra, que también posee su propia hacienda, en un principio estuvo metida en este proyecto, pero posteriormente decidió desvincularse hasta a ver qué pasaba en el País Vasco. También os digo que esta idea de Ticket Buy no es una idea que nace en el seno del País Vasco, sino que hace bastantes años la hacienda central ya pensó en implementarla, pero por temas tecnológicos, etc., decidió posponerlo. Con lo cual, en este momento, el País Vasco va a ser, digamos, el conejillo de indias de esta norma, que muy probablemente, en cuanto se consolide en la comunidad autónoma del País Vasco, pasará, migrará, a lo que llamamos la hacienda central. Y, por supuesto, también a la hacienda navarra. Bien, ¿qué implica también? Bueno, pues que todos los impresos, las facturas y los tickets, van a tener un código QR impreso al pie que lo identifica inequívocamente y evita el fraude. Y permite que el usuario que recibe ese ticket pueda comprobar que realmente ese ticket ya se ha dado de alta en la hacienda correspondiente. Simplemente leyendo con su smartphone el código QR que le llevará a una web donde le va a decir que ese ticket ha sido correctamente registrado o no ha sido registrado. Quiero deciros que absolutamente todas las empresas, autónomos, clubes, sociedades, y siempre que su sede fiscal esté en el País Vasco, están obligados a cumplirla. O sea, afecta solo a facturas emitidas, no a recibidas, con lo cual muchos podríais pensar, esto es un SEI a un nivel más pequeño. No es correcto. Simplemente son facturas I, simplificadas, y facturas normales emitidas. ¿De acuerdo? También quiero deciros que empresas, como veis ahí, que no están, su sede fiscal no está en el País Vasco, pues ellas no estarían obligadas a seguir esta norma de ticket buy. ¿Qué obligaciones tiene Ticket buy? Bien, pues esto nos, como digamos, distribuidores, implantadores de un programa de gestión como es Odu, nos beneficia esta norma, que se implante esta norma, porque está claro que todas aquellas empresas que emitan más de 100 facturas al año van a tener que tener un sistema informático, se llame Odu, se llame otro, que esté adaptado a esta norma de ticket buy. Incluido, yo diría que sobre todo, ya que fueron los principales, fue el principal foco de esta norma, aquellos TPVs. Lo de las 100 facturas al año lo digo porque si emites menos de 100 facturas al año, las haciendas van a poner una página web donde tú vas a poder picar los datos de esa factura o de ese ticket, y te generará el informe con el código QR y se registrará esa factura en la plataforma, directamente ya en las haciendas. Con lo cual, si tienes menos de 100 facturas, no hace falta que tengas un software informático, si tienes más, sí. Ahí está el límite. Obviamente, es mucho más cómodo tener un software informático que haga esto, que no, que tener que estar picando cada una de las facturas que estamos generando. Implica que todas las empresas dispongan de una conexión a internet, ya que si bien en la hacienda guipuzcuana nos han dejado claro que en el momento de emitirse el ticket o la factura, éste debe viajar y registrarse en la hacienda de Guipuzcoa, en el caso de Vizcaya sí que han dado un tiempo desde que se genera la factura hasta que se registra, de entre uno y dos meses, dependiendo el caso. En Álava todavía no se ha pronunciado. Digamos que Álava está un poco a la espera también de qué normas y qué acuerdos alcanzan las otras dos haciendas. Es muy importante que la empresa que va a desarrollar la aplicación o la empresa que la implanta esté adaptada a la normativa de Ticketbuy. Esta empresa va a estar, vosotros, cuando implantéis Ticketbuy en uno de vuestros clientes del País Vasco, vais a tener que estar registrados en un directorio de empresas, igual que la versión de software que estáis poniendo en este cliente. ¿Por qué? Porque en caso de fraude, vosotros vais a ser también responsables de ese fraude y vais a responder económicamente o como proceda, que esto lo veremos más adelante. ¿Cómo es un ciclo de Ticketbuy? Aquí os he puesto un ejemplo de Ticketbuy y también a la derecha tenéis un ejemplo de un ticket de cómo tiene que quedar una vez que cumpla la normativa de Ticketbuy. Pero vamos un momento a la parte izquierda de esta imagen y quiero que os fijéis en lo siguiente. Primero, partiríamos de la emisión de la factura o del ticket simplificado. No tiene más. En el momento en que se emite esa factura o ticket simplificado, se genera un XML que, como veis, viaja a cualquiera de las tres haciendas. Es importante decir que el fichero XML es compatible con las tres haciendas, pero cada hacienda dentro de ese fichero XML requiere unos datos que la otra no. Os voy a poner un ejemplo. La hacienda de Guipúzcoa exige que la transacción que se manda, el fichero, tenga el detalle de la factura, el detalle del ticket. Sin embargo, Vizcaya simplemente quiere el importe total del ticket. El fichero en su base es el mismo, solo que dependiendo de la hacienda requiere más o menos datos. Bien, una vez que ese fichero está en los servidores de la administración, nosotros podemos imprimir, enviar por e-mail o lo que proceda, el ticket que veis en esta imagen a la derecha. Y se lo damos al usuario. El usuario puede leer ese código QR, que deberá estar siempre al pie del documento, y eso le va a llevar a la página web de la hacienda correspondiente, donde verá que ese ticket ha sido registrado correctamente. Y aquí podría llegar vuestra duda de, ¿y para qué quiere un usuario comprobar que su ticket está realmente dado de alta en la hacienda? Si le da igual, pues no. Tener en cuenta que esta parte de Ticketbuy es todavía la punta del iceberg. Esto viene a más. Si nos fijamos en otros países que ya tienen sistemas parecidos, nos encontramos que, voy a poneros un ejemplo, y esto es una idea que ya tienen en mente, pero que no sé si la van a implementar o van a hacer algo parecido. Países que ya tienen sistemas parecidos a este, al final del mes, entre todos los tickets que han recibido las haciendas, se suele hacer un sorteo de un importe económico muy jugoso. Con lo cual, los usuarios, ya que han pagado ese café con ese croissant, y han pagado el IVA y tienen el ticket, van a comprobar que ese ticket está registrado, porque si no está registrado, no entra en el sorteo y no pueden adoptar a ese premio. Esto es un ejemplo de cómo está en otros países. Es un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer. Sabemos que hay más ideas sobre esto, pero no nos han dicho en este momento cuáles son, y sería especular. Pero quiero que lo veáis de una manera amplia, de que lo que se va a procurar es que el fraude sea cero, o tienda a cero. Estáis hablando estos días, he visto en varias redes sociales, y en noticias que en este país se pretende erradicar el dinero en contado, cosa que no debe ser legal, pero esto va a ayudar mucho a que exista el contado, pero que todo el mundo quiera que su ticket se registre, y su IVA se declare, y las haciendas recaude. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer tres casos prácticos para que entendáis cómo es esta mecánica de Ticketbuy. Vamos a ir al caso práctico, por ejemplo, de un autónomo, un pintor, al que le llamamos para que nos pinte la casa, y el ciclo comercial sería el siguiente. Yo como pintor hago un presupuesto a mi cliente, de mira, pues te va a costar tanto pintar esta casa, y me confirma que sí, que ok, que vamos para adelante, que píntame la casa. Compro el material necesario para pintar, ese material que yo estoy comprando es compra, se queda fuera del ciclo de Ticketbuy, habrá factura, no habrá factura, sea lo que sea, a Ticketbuy esa parte no le importa para nada, y a continuación procedo a pintar la casa. Una vez que se ha pintado la casa y que el cliente me da el ok, que está correcto pintado, que no tengo que retocar nada, pues generalmente ahora los pintores, estos autónomos que no disponen de un software de gestión, pues preparan su factura en Word o en Excel, y listo, y luego la declararán en su momento. Sabéis que en estos casos es muy usual, ¿quieres factura o no quieres factura? Entonces, en este caso, el caso del autónomo del pintor, podría escaparse de este ciclo de Ticketbuy, si no llega ni a hacer la factura. A este efecto, el pintor tiene dos opciones de comportamiento, quitando la que sería fraude fiscal, que sería la opción 1, que es no quiere gastarse en un software de gestión, no quiere poner un Odoo, está equivocado, pero está en su derecho. Entonces, entraría en la web de la hacienda foral correspondiente, en la que él tribute, y allí, con su certificado digital, porque esto es muy importante, va a tener que tener un certificado digital todo el mundo, que emita facturas. Se registra, mete los datos de la factura, y imprime el documento, o puede descargarse el código QR, esto todavía no está claro, si imprime el documento o simplemente descarga el QR, como una imagen que lo puede pegar luego en su Word. Le da la factura al cliente, o la imprime, o se la envía por email, y ya está. Esa factura estaría correctamente registrada en el ciclo Ticket Buy, digamos, por la opción rápida, por la opción sencilla, por la opción de, si emites menos de 100 facturas al año, puedes usar la web que las haciendas ponen a tu disposición, para registrar las facturas legalmente. Luego, tenemos la opción 2, que realmente el pintor, deja en manos de su asesoría, el tema de la facturación, esto también es bastante común. Entonces, en ese caso, el pintor mandaría a la asesoría los datos de la factura por email, o mandaría ese Word que él hace. La asesoría, revisaría, validaría esa factura, obviamente las asesorías sí que tienen un software de gestión, entonces, desde ese software de gestión, lo que haría la asesoría es ya registrar la factura correctamente, con el código QR, imprimirla y enviársela al autónomo, o enviársela al cliente final, para que él verifique, leyendo ese código QR, que la factura ha sido registrada correctamente. Vamos al siguiente caso práctico, que sería el origen de esta norma, el bar-restaurante. Aquí hablamos de tickets, aunque en los bares y restaurantes también podemos pedir una factura, generalmente estamos hablando de tickets, de facturas simplificadas. En caso de factura, estaríamos en el mismo caso que el autónomo, no creo que un bar emita menos de 100 facturas al año, o un restaurante, por lo tanto, debería tener un software de gestión, pero ahí lo dejo porque depende del volumen de cada uno. Pero si nos centramos en el ticket, sería el siguiente caso. Pedimos un café y un pincho de tortilla, por poner un ejemplo, y pedimos al hostelero que nos cobre. ¿Ticket buy? Buy, pero buy porque probablemente en un futuro tenga yo un sorteo y me interesa que me des el ticket. Sabéis que es obligatorio entregar el ticket. Esa pregunta está mal. Y de hecho, ya han multado, sobre todo aquí en el País Vasco, a varios hosteleros por hacer la pregunta de ¿Quiere usted ticket? No. Usted siempre tiene que dar el ticket. Si la persona lo rompe o lo deja encima de la barra, será otro problema. Pero el ticket ni tan siquiera hay que preguntar. Hay que cogerlo. ¿Sí o sí? Bien, cuando tecleamos en el TPV lo que ha consumido ese cliente, el café, la tortilla, y le damos a imprimir el ticket, en ese momento se va a imprimir el ticket y se va a enviar ese ticket, esa factura simplificada, a los servidores de Hacienda. Con lo cual, ese ticket ya queda correctamente, digamos, registrado. Aquí, siento no estar en directo con vosotros para que me pudierais bombardear de preguntas, pero tenéis mi email y tenéis el email de Fran, de AyoDoo, que puede responderos. Quiero deciros que aquí siempre tenéis la duda de ¿Y si en ese momento concreto no tengo internet? ¿Qué pasa? ¿No puedo emitir el ticket? Sí. Podéis imprimir el ticket y puede quedarse en una cola en el momento que tengo internet esos tickets se van registrando. ¿Vale? La condición no es envío a Hacienda y cuando me dan el OK porque va a haber una reciprocidad es decir, cuando enviamos los tickets los servidores de Hacienda nos van a devolver unas indicaciones de ticket recibido, ticket admitido, ticket admitido con fallos o ticket rechazado. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que esperar a esa respuesta para emitir el ticket, sino que automáticamente podemos coger y podemos imprimir el ticket sin tener esa respuesta. Obviamente, nuestro cliente si en ese momento quiere revisar el código QR le dirá que no está registrado, pero en teoría confiará en que en unos momentos, cuando tengamos internet de nuevo, pues ese ticket será registrado y cuando lo vuelva a comprobar le diga que es OK. Por lo tanto, aquí en el País Vasco todo el mundo que emita una factura va a tener que tener acceso a internet. Sí o sí, se va a tener que buscar la vida, si no, no va a poder hacer estos ciclos. Bien, si piden factura, lo que os decía, lo mismo que en el caso del pintor, seguimos el mismo ciclo. Y si me piden factura de un ticket ya emitido, porque hemos hecho el ticket, lo hemos enviado a Hacienda y ahora nos dicen, ¡ay, espera! Hazme una factura. No hay ningún problema, es un tema que ya está contemplado, entonces Odoo debería de emitir una factura sustitutiva de una factura simplificada. Esto está contemplado. Lo mismo que está contemplado la anulación de un ticket. Es decir, nosotros podemos coger y decir, este ticket lo anulamos, entonces hay un fichero de envío de anulación de tickets y ya está. ¿Qué no vamos a poder hacer? Y atentos que esto es muy importante. Sabéis que en Odoo hay una opción de cuando confirmamos una factura y ¡ay, me he equivocado! Tengo los importes mal. Tenemos una opción de volver a borrador, cancelar esa factura, volverla a borrador y automáticamente modificarlo y después confirmarla. Bien, pues eso ya no se va a poder hacer. ¿De acuerdo? Si alguien ha cometido un error en una factura, tendrá que hacer una rectificativa, aunque estemos hablando de un céntimo. ¿Por qué? Porque en esos códigos QR que estamos generando no enviamos información solamente de la factura actual, sino que enviamos información de la factura precedente y los servidores van a comprobar que coinciden los importes y que coinciden los números de factura. Tampoco va a poder haber saltos en el número de factura. Con lo cual, muchos de nuestros clientes habituados a hacer una factura, confirmarla, modificarla, volverla a hacer y no haber ningún problema, un ciclo que es muy cómodo y es muy de aquí, de este país, que en Europa no sucede con tanta alegría, van a tener que cambiar su forma de trabajar y tener en cuenta que la factura es un documento oficial y súper importante y todo cambio tiene que dar registrado. No vale esto de volver atrás la factura y volver a modificarla porque Ticketbuy les va a dar un error. Tampoco tiene sentido guardar facturas durante mucho tiempo y luego enviarlas, ¿de acuerdo? Porque en el momento que enviemos la primera factura, si no hemos enviado las anteriores, nos va a dar un error y no nos va a dejar pasar las facturas. ¿Bien? Entonces mucho cuidado porque es una normativa que si bien en el fichero XML hemos encontrado algunas lagunas que esperemos resuelvan en breve, el ciclo para evitar el fraude una vez que se emite está muy, muy bien pensado. Vamos con la siguiente diapositiva, el siguiente caso práctico. Hemos puesto un ejemplo de un taller mecánico que sería el ejemplo de una empresa normal y corriente, una empresa que no emite tickets, sino que realmente emite facturas y que por su volumen necesita tener un software de gestión. En este caso, el cliente puede llevar el vehículo, pasar un mantenimiento o le vendemos un servicio, o le vendemos unos productos, se arregla el coche o vendemos estos productos y se emite la factura. Entonces, emitimos la factura y automáticamente nuestro software, o DUO en este caso, debe de emitir esa factura con el código QR en la parte inferior. Podíais tener la siguiente duda de qué pasa con los ciclos EDI. ¿De acuerdo? Gente que trabaja con empresas grandes, ¿qué pasa con los ciclos EDI? Bien, pues en el ciclo EDI que no hay un documento impreso, sino que hay una cadena de datos, un fichero digital que emigran, en uno de los campos libres del fichero EDI tiene que haber, tiene que figurar esa cadena del código QR que hemos visto en el ejemplo del ticket. ¿De acuerdo? Entonces, también los ciclos EDI tiene que tener en cuenta este cambio. Bien, como os he dicho, al emitir la factura tenemos un plazo de tres meses, según nos han dicho desde la Hacienda Vizcaína, como quedan dos años esto puede cambiar porque la normativa todavía no está publicada y ni es oficial. Y en el momento, si hablamos de la Hacienda de Guipúzcoa, debe de ser en el momento puntual, en el momento en que se emite esta factura. Deberé tener acceso a Internet, obviamente, y como os he dicho, si hay una avería puntual no pasa nada, está contemplada, se entiende. Lo mismo que durante los primeros meses de implantación de esta normativa se va a ser bastante laxos, es decir, las Haciendas van a interpretar que puede haber errores, que puede haber fallos, es normal, pero después de pasado este periodo de prueba ya nos han dicho que no van a permitir fallos ni temas similares. Bien, si vuestro cliente, por ejemplo, como digo, es de Burgos, es decir, el cliente no tiene la sede fiscal en el País Vasco, no pasa nada. Ahí tenemos que cumplir igual Ticketbuy, porque nosotros sí que tenemos la sede en el País Vasco, con lo cual somos nosotros lo que tenemos que cumplir. Es decir, una empresa de Burgos no tiene que generar un ciclo Ticketbuy si su cliente está en el País Vasco, pero una empresa con sede en el País Vasco sí que tiene que realizar un ciclo Ticketbuy, tiene que cumplir la norma, si su empresa está en cualquier sitio del mundo, su cliente está en cualquier sitio del mundo. ¿Y si hay que corregir la factura? Como os he dicho, factura rectificativa, siempre, ya no vale el modificar alegremente las facturas. Bien, muy importante, ¿qué sanciones? Porque ya sabéis, pues yo no lo voy a cumplir. Pues ojo, porque las sanciones son muy gordas y además, también nosotros como empresa implantadora, aunque sabéis que en esto del software libre siempre decimos que el software es del cliente y que el cliente puede tocar ese desarrollo que hacemos, pero el que se lo hemos puesto somos nosotros, con lo cual nosotros tenemos la misma responsabilidad y ahí veis un poco las sanciones que hay. En el momento que se ponga como norma el usar Ticketbuy, si la empresa no quiere usarlo o no lo tiene, pues estamos hablando de mínimo 20.000 euros y un máximo del 30% de la cifra de negocio, que son importes bastante graves. Esto estamos hablando de la primera vez, la segunda, si se reitera en el delito, pues como sabéis las sanciones son todavía más grandes. Por usarlo ocasionalmente son 2.000 euros por cada vez que no lo usaste y sin límite hasta tantas veces como no lo usaste. ¿Qué es el usarlo ocasionalmente? Pues lo que habéis visto en algunos bares que tienen dos pinchos, uno el de los tickets que los clientes han dicho que sí y otro el de los clientes que han dicho que no. Entonces, esos de los clientes que han dicho que no, que no se han registrado, que no han seguido el ciclo ticket buy, pues por cada uno de ellos 2.000 euros. Entonces, entended que por mucho que se patalee, digamos que las sanciones son bastante interesantes como para hacer de tripas corazón y cumplir esta norma. Y por destruir o borrar registros, pues allá vais, hablamos de 40.000 euros y máximo 30% de la cifra de negocio. Y como vosotros como empresa implantadora sois responsables a las mismas cifras que vuestro cliente, pues ese botón que yo en mi vida como implantador de ERPs he vivido en otros ERPs que leamos el botón del pánico que le das y automáticamente borra todos los datos, pues ese botón ya no puede existir porque el mero hecho de existir a mí como empresa implantadora me convierte en colaborador de este delito fiscal muy serio como podéis ver. Bien, pues esto es lo que es Ticket Buy. Al final de esta diapositiva lo que os he dicho tenéis mi email si tenéis cualquier duda o consulta. Y ahora os voy a explicar brevemente, son dos diapositivas, no os voy a cansar mucho más, cómo hicimos esto, ¿de acuerdo? Bien, os pongo un poco al día de por qué se hizo así y por qué Binobo en este proyecto, etc. Cuando las haciendas forales tomaron la decisión de implantar este sistema de Ticket Buy, claro, no iban a hablar con cada una de las empresas desarrolladoras de software. En el País Vasco hay muchas empresas desarrolladoras de software de gestión. Es una de las cunas más importantes a nivel estatal. Hay muchísimos fabricantes y por nuestra vocación de generar empresarial, de generar software, etc., pues era inviable reunirnos a todos y que las haciendas hablaran y pidieran nuestra opinión. Aquello hubiera sido un gallinero. Entonces, deciden tomar como interlocutor puente, o sea, entre las empresas de software y las haciendas una asociación tecnológica que se llama Gaia. Coincidió que Binobo ya pertenecía a Gaia y por ese motivo pudo estar desde el principio en diferentes reuniones de trabajo y a lo largo de todo el año 2020 en reuniones de trabajo que hemos estado en el grupo de este comité para el asunto de Ticket Buy y también nos ha dado acceso libre y directo a hablar con las haciendas transmitiendo nuestras dudas etcétera 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 También Binobo es miembro de Aeudu entonces cuando nos enteramos de esta normativa y que ya es en serio y que es de rápida implementación pues nos comunicamos con Aeudu y les comentamos el hecho de lo que pasaba y en ese momento Aeudu dice oye pues esto es un buen proyecto para llevarlo en comunidad es decir sacar un producto que lo pongamos en la comunidad para cumplir con esta norma Ticket Buy y resulta obvio que si Binobo ya está en Gaia y ya está en las conversaciones y ya está reconocido pues es obvio que Binobo en este caso lidera este proyecto Maxime cuando Binobo también se ofrece a realizar el desarrollo de software con sus recursos tanto económicos como de personas y así empezamos pues nosotros empezamos a hacer el desarrollo lo hicimos en la versión 11 porque en ese momento nosotros la mayoría de nuestros clientes estábamos con la 11 y el resto de empresas colaboradoras pues decidieron repartirse el trabajo de migrarlo a otras versiones como la 8 la 10 y la 12 si alguien quiere colaborar para la 13 está abierto el grupo a estas personas ¿cómo estamos ahora en este momento? bien en este momento ahora tenemos realizada la versión no para la del TPV que vendrá a lo largo de los próximos meses pero sí para el OUDU general para el OUDU ERP la versión 11 el desarrollo ya está realizado si no se ha subido ya a la OCA en este momento no es por cuestiones propias por cuestiones ajenas debería de estar en breve para que podáis descargar ese código testarlo y hacerle modificaciones incluso ir migrando ya a otras versiones pero sí que os pediría un poco de cautela no os pongáis nerviosos no empecéis a tocar ya este código porque no es definitivo sí que está basado en unos documentos oficiales que nos han facilitado las haciendas pero también os digo que cuando estuvimos en esas reuniones con las haciendas nos indicaron que la normativa final iba a estar para este mes de julio de 2020 pero con esto del COVID han decidido suspender el proyecto que debería de empezar en el año 2021 y lo han propuesto lo han propuesto al año 2022 con lo cual todo lo que es la normativa oficial que debería de salir no ha salido todavía de hecho no tenemos ni esa web donde os decía que os tenéis que certificar como implantadores y tenéis que certificar vuestra versión de Odoo no existe esa web y tampoco existen los servidores de prueba tan necesarios para lanzar las pruebas y comprobar que cumplimos con el documento y las especificaciones que nos han mandado desde las haciendas en un principio nos dijeron que en el mes de septiembre estarían disponibles estos servidores personalmente con esto del COVID lo dudo creo que estarán para el año siguiente y hasta aquí os puedo contar también os quiero decir que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya Álava os digo que nos ha sido realmente imposible contactar con ellos no responden hay subvenciones para que la empresa las vuestras empresas vuestros clientes se sumen a implantar esta esta normativa fiscal ¿de acuerdo? dependiendo que provincia en una hay unos importes fijos y en otra hay unas rebajas fiscales sobre el impuesto de sociedades si queréis informaros podéis preguntarme pero vamos es información pública que podéis acceder tranquilamente y a continuación mi compañero Luis Javier Salvatierra os hará un ejemplo de de cómo lo hemos implementado en Odoo pero antes por supuesto quiero agradecer a a todas estas empresas y y a las personas que han estado colaborando en este proyecto toda su su colaboración su dedicación el haber acudido a todas las reuniones el habernos facilitado documentación su actitud muy positiva y sobre todo quiero agradecerle a Fran Fran de verdad muchísimas gracias porque has hecho una coordinación ejemplar era mandarle un email a Fran y automáticamente teníamos la respuesta él se ha encargado de todo así que chapó un trabajo impresionante creo que este proyecto es una buena base para futuros proyectos de colaboración tenemos ya la experiencia sabemos qué hacer sabemos qué no hacer sabemos cómo hacerlo y probablemente en futuros proyectos lo hagamos todavía muchísimo mejor así que muchas gracias a todos también a los que estáis viendo esta presentación y os dejo con mi compañero Luis un fuerte abrazo y hasta luego hola a todos me presento soy Luis Javier Salvatierra responsable del área de desarrollo de Odoo en Binobo y soy uno de los desarrolladores de la aplicación de Ticketbuy para Odoo en su versión 11.0 durante esta charla os voy a hablar sobre el estado del proyecto de Ticketbuy funcionalidades pendientes de implementar en facturación integración con el punto de venta y para finalizar haré un pequeño tour con un ejemplo empezamos hablando por la especificación de la V1.1 el desarrollo se comenzó en la 1.0 pero luego sacaron una actualización de la 1.1 cabe decir de la especificación no de la política de la firma esa ha seguido en la 1.0 según la documentación de la política de firma hay que utilizar las ADS-EPES y concretamente SADES-ENVELOPES en este caso utilizamos las librerías de XMLSIG y Criptography hay que configurar en Odoo a través de la compañía el certificado que se va a utilizar que en este caso es un P12 y que se importará a través del módulo de certificados AEAT que está pendiente de ser mergeado en el repositorio de la localización española de la OCA en cuanto al desarrollo realizado hasta el momento está hecha la creación de los ficheros XML firmados ¿vale? serían facturas de cliente facturas rectificativas de cliente las de diferencias sustitución y cancelación la cancelación serían diferencias una devolución total luego estaría la anulación de la factura de cliente que también estaría disponible para las rectificativas que son facturas que según las haciendas son facturas que no se han enviado aún a un cliente que ha sido un error de envío por ejemplo hay que tener en cuenta que hay diferencias en los datos a enviar en cada hacienda por ejemplo para Gipúzcoa se requiere enviar el detalle de la factura las líneas de las facturas no hemos encontrado ningún otro campo que sea específico y requerido por otra hacienda vasca por ahora solamente se iría al detalle vale entonces ¿qué enviamos en las haciendas? estaría primero de todo la cabecera del fichero de XML que sería la versión de Ticketbuy quienes sería el emisor y los destinatarios en el caso de los dos solamente tenemos un destinatario aunque los de las haciendas pues han proporcionado la posibilidad de enviar varios destinatarios en nuestro caso no será así solamente se enviará un solo destinatario luego tendríamos la cabecera de la factura que sería el serie el número de la factura la fecha y la hora de expedición de la factura en los datos tendríamos la fecha de operación que eso se enviaría en caso de que sea distinta la fecha de expedición la descripción que no han dicho nada de que tenga que ser alguna descripción especial no han dicho ningunos requisitos por el momento pues irá simplemente pues una barra el usuario lo podrá completar como prefiera luego los detalles que eso como hemos hablado solamente es requerido y hay que enviar a la hacienda guipuzcuana el total de la factura la retención soportada en caso de que haya líneas con IRPF y los claves de regímenes de IVA en el desglose de los impuestos iría agrupado de si son sujetas o no si son exentas o no y luego en el propio detalle del IVA iría la base el tipo la cuota y luego información sobre el recargo de equivalencia en caso de que lo hubiera más adelante tendríamos las huellas en la que iría el encadenamiento de la factura anterior en caso de que sea ya la segunda o después del número de ese número de serie vale en el caso de la primera pues no iría luego iría el software de facturación el número de serie de dispositivo que en el caso de la 1.1 es opcional en la 1.0 si que era requerido pero luego han cambiado de opinión y han dicho que será opcional luego no sabemos si volverán a cambiar de opinión y luego ya para terminar el fichero xml iría la firma electrónica que es siguiendo la política de firma que nos han proporcionado en la hacienda aquí Puzcuana que la han publicado en su página web vale ¿qué estaría pendiente de implementar? pues sería el propio envío de estos fichores xml firmados el entorno del test aún no nos han proporcionado ninguna información ni han publicado las fechas de disponibilidad de los servidores de pruebas así que por el momento pues eso no se podría realizar el envío del fichero y la gestión de colas de envío eso no se ha implementado aún ¿vale? el envío por lo que hemos hablado y la gestión de colas pues porque no hemos tenido el tiempo para implementarlo después estaría la obtención y el tratamiento de los ficheros del fichero de respuesta como dice Puzcuana pues la salida es un xml con codificación UTF-8 tampoco dice nada más así que te dice el código de resultado de si es rechazado o aceptado y luego por lo que he leído en este fichero que podéis ver ahí en la descripción de servicios REST de Puzcuana sí que dicen que van a enviar códigos de error aunque haya sido aceptado o rechazado eso no me ha quedado muy claro habrá que aclararlo con ellos pero por el momento sí que se podría haber implementado pero por lo que he comentado pues no ha habido tiempo para realizarlo en ese tratamiento del fichero de respuesta ¿no? se podría realizar con un mock pero pero no se ha hecho eso quedaría pendiente vale ¿qué más quedaría pendiente de implementar? sería la integración con el TPV que vamos a realizar el desarrollo enteramente en Javascript bueno enteramente no el envío se hará del mismo modo que en la facturación que se hará desde el servidor de Odoo pero lo que es la construcción la generación del código QR y la firma se realizará desde Javascript estará disponible para utilizar en modo offline igual que está el TPV normal de Odoo y eso lo que nos permitirá es pues darles a los clientes el ticket con el identificativo de T-by de Ticketby y el código QR porque requieren que metas en el ticket impreso en el caso de la factura también tiene que ir en la factura impresa debe ir el código QR entonces en el caso del TPV tendríamos la integración con con un clientes existentes en Odoo y también anónimos ¿no? luego la devolución del ticket que en el caso de Odoo en el estándar se realiza a través del del backend pero también existen módulos que permiten hacerlo a través del de la propia interfaz del del TPV luego tendríamos también la anulación del ticket y por último la conversión de un ticket a factura que eso también habría que tenerlo en cuenta vale para continuar vamos a ver un ejemplo os voy a hacer un pequeño tour de todas las pantallas que se han realizado que sería pues la configuración luego un ejemplo de factura de cliente y luego una factura de rectificativa de cliente por diferencias vale para empezar hemos determinado que se tendrá que configurar en la compañía en modo desarrollador esta información que sería el habilitar que esté disponible el envío de facturas ticket by a las haciendas vascas luego tenemos el registro de entidad desarrolladora que esto queda pendiente aunque el gobierno vasco habilite una página web para realizar el registro luego tenemos la empresa implantadora que es requerido para poder enviar el NIF en cada una de las facturas a las haciendas sería modo multicompañía y luego además también tenemos la gestión de certificados de la AAT que como os pongo ahí en pantalla pues estamos aún a la espera de un pull request que está metiendo a CISOS en el repositorio de la localización española de la OCA más adelante tenemos en la posición fiscal la configuración de los claves de regímenes de IVA ahí tenemos un pequeño ejemplo para operaciones de régimen general y luego más abajo podemos ver que tenemos los códigos de sección de IVA pues para aquellos IVA que sean necesarios por ejemplo en este caso tenemos una posición fiscal de régimen intracomunitario y para estos dos IVAs concretamente el 0% de entregas y el 0% de prestación de servicios pues utilizan una llave y una razón ese artículo 25 para la exención luego todo esto se autocompletará en la factura al seleccionar el cliente que tenga esta posición fiscal en el diario tenemos que habilitar la posibilidad de cancelar los asientos para este diario para poder realizar la anulación de las facturas ya que el fichero de anulación se genera de manera automática al cancelar una factura previamente enviada a Ticketbuy en el caso del cliente tendríamos como configuración el tipo de identificación fiscal que sería para aquellos clientes que sean extranjeros intracomunitarios o extracomunitarios y como podéis ver en la imagen pues se puede seleccionar esos tipos que proporcionan las haciendas vascas vale vamos a ver un ejemplo de factura de cliente aquí tenemos que el cliente sería Binogo añadimos una tarjeta gráfica con un 21% de IVA y en la pestaña de otra información podemos ver el desglose de los impuestos vemos que la posición fiscal estaría con el régimen nacional vemos que el desglose de los impuestos no utiliza ningún código de exención porque no debe utilizarlo en este caso en la tercera pestaña de Ticketbuy podemos ver los campos que se han añadido que se van a enviar en el fichero XML que como hemos hablado antes la fecha de operación no la rellenamos porque consideramos en este caso que va a ser la misma que la fecha de expedición de la factura luego tenemos una descripción que simplemente estamos poniendo una barra luego en el apartado de rectificación vemos que hay dos campos que solamente se utilizarían para cuando vayamos a hacer una factura sustitutiva que en el caso tendremos que dar la llave la razón y el tipo en este caso no es una factura sustitutiva es una factura normal de cliente entonces no deja rellenarlo en los claves de regímenes de IVA lo ha autorrellenado de la posición fiscal que sería la operación de régimen general y en fichores enviados aún no se ha enviado nada ¿vale? como hemos dicho es la preconfiguración de la posición fiscal entonces una vez realizamos la validación de la factura se va a generar este fichero XML firmado y la información que podemos ver aquí es sería el identificador de Ticketbuy que uno de los apartados es el extracto de esa firma que podemos ver ahí abajo el último número sería el CRC8 que es un algoritmo que nos ha proporcionado la hacienda vasca que hay que añadirlo a ese identificador de T-buy y luego posteriormente también a la URL después tenemos el fichero que podemos descargar que es el fichero firmado luego en la URL tenemos la URL de cada una de las haciendas que eso nos lo deben de proporcionar ellos el identificativo de T-buy la serie de la factura el número de la factura el total y por último el CRC8 y también podemos ver una previsualización del código QR que se añadiría al impreso de la factura como ejemplo de factura ratificativa de cliente vamos a hacer una por diferencias en este caso tenemos esta factura que hemos dicho que nos hemos equivocado en el precio en 100 euros y queremos quitarle esos 100 euros vale como hemos comentado antes el apartado de rectificación se reserva para facturas sí que hemos dicho sustitutivas pero también evidentemente pues para las facturas rectificativas en este caso se ha elegido esta razón que es errores fundados de derecho y el tipo sería por diferencias como hemos dicho no la va a sustituir completamente ni la va a cancelar simplemente va a haber pues unas diferencias y como podemos ver abajo pues ya se han generado esa factura al hacer la validación de esta factura rectificativa de cliente por diferencias y generaría exactamente la misma información para terminar decir que el desarrollo se publicará en el repositorio de la localización española de la OCA estamos pendientes de que se haga ese merge de unos módulos de certificados de la EAT que está realizando a CISOS y una vez ya hayan realizado ese merge a la localización española nosotros en Binobo nos encargaremos de realizar las modificaciones pertinentes en el módulo de Ticketbuy para tener como dependencia estos módulos y ya haríamos la publicación en el repositorio de la localización española de la OCA y eso es todo muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.